60 chavales como Yunes, que durante los próximos 10 días participará de distintas actividades relacionadas con el medioambiente, los derechos humanos o la ciudadanía activa. Todo en un intercambio con otros jóvenes procedentes de Rusia, Rumanía, Italia y Marruecos. Además de que conoces un montón de gente que es lo mejor y lo que más me llena, pues conoces otras culturas y otro modo de vida y es interesante. Y que luego, por ejemplo, en Facebook, pues dices, ¿qué tal todo? Con gente de, a lo mejor que está a 5.000 kilómetros o muy lejos. Unos días intensos en los que los chavales comparten experiencias en una iniciativa que pretende involucrar a la población de Numancia de la Sagra y su comarca. No en vano, los chicos extranjeros se alojan con 25 familias que les acogen durante estos días. Además, hay organizadas actividades para hacer que el proyecto sea una iniciativa inclusiva. En ese sentido, estamos intentando que participe todo el pueblo de Numancia de la Sagra. Gente que está siendo voluntaria, está enseñando a los chicos a hacer los talleres. También luego hay cineforum, los ponemos en la plaza del pueblo para que el resto del pueblo participe. Va a haber el sábado un mercadillo alternativo. También los niños van a poder participar a través de actividades. La idea es un poco que la comunidad se implique para que el proyecto tenga visibilidad y que no quede solo en que los chicos se conozcan, sino que la comunidad se integre. La ONGQU organiza por segundo año consecutivo este intercambio que forma parte del programa Juventud en Acción de la Unión Europea. Uno de los múltiples que realiza a lo largo de todo el año. Todos de carácter educativo que tratan de proveer un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar sus propias ideas e iniciativas. Lo que nos interesa es que los jóvenes tengan un lugar regular cada semana donde venir a trabajar en sus propias cosas. Nosotros tenemos un equipo de gente diversa que les acompaña, pero para nosotros mayores sería muy fácil redactar estos proyectos. Pero lo que queremos es que ellos lo hagan y que se impliquen. Entonces diseñan, redactan, piden el dinero, se frustran si no se lo dan, se alegran si se lo dan y luego ponen en marcha el proyecto. Y nos parece que eso tiene mucho valor en su educación. Todos son proyectos educativos. Entonces educamos a los chavales para la vida real, porque en el colegio hay lugares en los que no llega. Y una de ellas es este intercambio que hoy tiene parada en Toledo, donde han recorrido la senda ecológica y culminará el próximo fin de semana con un mercadillo solidario en Numancia de la Sagra y en el que estarán expuestos y a la venta todos los trabajos que han ido haciendo a lo largo de la semana en los distintos talleres.